Queridos hermanos, gracias, la empanada va a hacer. Se viene, vuelve 18 este año, ¿no? Hay que prepararse a las patitas para bailar las cuevas. Queridos hermanos, con gran alegría celebramos esta misa de unción, del Espíritu Santo que viene en acción. En este inicio del mes de septiembre, que, más allá de Roma, más allá de los bailes, todo eso es el mes de la patria, pero para la Iglesia Católica Universal es el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. ¿Por qué? Por San Jerónimo, que se celebra el... 30 de septiembre. San Jerónimo, el Papa, lo dio medio aburrido. Y le dice, Jerónimo, por favor, te pido, por favor, ¿puedes traducir este librito? Que no era un librito como lo conocimos, ahora, pero casi era una pasada. Y le dice San Jerónimo, bueno, sí, sí, Santo Padre, por supuesto, no es un problema, tardaría unos pocos años, pero el Espíritu Santo lo hizo terminar la traducción del hebreo al latín en menos de lo que había él pensado. y por eso la Iglesia celebra durante este mes el mes de la Biblia. Es que la palabra de Dios es la que da vida, como bien decía en la canción. Y lo decía la carta de Santiago. Él ha querido engendrarnos por su palabra, de verdad. Y la palabra de Dios se hizo carne, el Verbo de Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para que seamos como las primicias de su creación, decía Santiago. O sea, lo primero, la guinda, la torta, muy amados para que nosotros seamos esos predilectos. Por eso tenemos que sentirnos amados, siéntete amando. Con ese privilegio de Dios, esa figura que tiene Dios contigo, con cada uno de nosotros, a pesar de nuestra debilidad, de sí, de nuestro pecado, de ser la primicia, imagínate, de la creación, reciban con docilidad la palabra sembrada de ustedes. Mira, sembrada de ustedes. ¿Por qué? Porque Carlos, Santiago, apóstol, salió a predicar, sembró la palabra, y la palabra dio sus frutos. La predicación fue sembrada en el corazón de lo que predicaba. Entonces, esta palabra sembrada de nosotros es capaz de salvarlos. La palabra de Dios, la revelación divina, nos salva. Jesucristo, toda la Sagrada Escritura es un mensaje de salvación. Pónganla en práctica, dice aquí. Eso es lo que cuesta, ¿no? Pónganla en práctica, la palabra, y no se contenten solo con oírla. No se contenten solo con ir a la misa cuando nos preguntan y leer la palabra así todos los domingos cuando voy a misa. No. No se contenten solo con eso, sino que, dice, de manera que se engañen a ustedes mismos, sino que pónganla en práctica. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Escucharla, leerla, ponerla en un altar en la casa cuando llegue, si la tienes en el escritorio, la tienes entre medio de varios libros, sáquenla, sáquenla en el polvito y pónganla en un altarcito bonito con un mantelito blanco, una pelita, el crucifijo, la virgen, San José, un altarcito con el sagrado corazón, la palabra. Pero no para dejarla ahí quieta y mirándola ahí tieso, no. Sino para tomarla todos los días y leer la palabra, meditar la palabra. No, padre, a mí me llega el evangelio todos los días en el celular, la comadre Chelita me la manda. ¿De qué sirve? Si no tomas la palabra, si no escudriñas la palabra. La ley es por aquí, sale por acá, no, hay que meditar la palabra, tomar la sagrada escritura y en eso los católicos somos flojos, flojos. La palabra la dejamos ahí en la Biblia, no, tomemos la Biblia, leamos la Biblia, meditemos la Biblia, rubiemos la Biblia, la sagrada escritura, la palabra. ¿Por qué? Porque es un mensaje de salvación que Jesús muy bien lo deja en claro y deja en claro este mensaje tan directo a una comunidad clara que son los escribas y fariseos que durante esta semana veníamos escuchando que Jesús es muy tajante porque externalizan todo pero poco lo practican interiormente. Entonces, Jesús le llama hipócrita, hipócritas, hipócritas, viene la palabra máscara. Muchas máscaras podemos tener en la vida, muchas máscaras podemos tener religiosamente, llevar una vida religiosa. Soy mi padre, yo cumplo, cumplimiento, cumplo y miento porque voy a misa, porque me confesé, porque hice esto, recébos, salió la coronilla y todo eso pero en la práctica no lo estoy llevando. en la paciencia con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, en dejar de hablar más de la vecina, del compadre, de este y de este otro, de pensar más, de andar mirando a la chiquilla, a los chiquillos en la calle, pensamientos y tantas otras cosas que comenzamos. Entonces, aquí, Jesús pone de relieve esa falsa religiosidad, ese cumplimiento, cumplimiento, pero no estoy viviendo el mensaje de salvación del Señor. Por eso dice Jesús, ustedes alaban con la lengua, este pueblo me honra con la lengua, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado con eso. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Puedo estar aquí ahora sentado? ¿Yo puedo estar predicando? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? Queridos hermanos, Dios nos hace libres y quiere que vivamos una religiosidad sana y pura. ¿Cuántos de afuera, vecinos, amigos, hermanos, vivos, hemos escuchado para qué voy a ir a la pizza a pegarme al pecho? ¿Para qué voy a ir a pegarme al pecho y decir, mire cómo anda esa señora que va por la misma pizza, mira cómo ese caballero, mira a mi mamá aquí, mira a mi papá aquí, ¿lo han escuchado o soy yo? No me parece. Tanto pegarme al pecho para qué, si no se ve en nuestra vida personal, personal, interior, no con otros, interior, yo solo, donde, yo solo me ve, me conoce, ¿cómo estoy actuando ahí? ¿Cómo estoy actuando en los secretos? ¿Cómo estoy siendo yo? ¿Soy un falso? Sí, puede ser, puede que sea un falso, un hipócrita, un cura hipócrita, falso, sí, también puede, y no hay, pero aquí es el momento de decirle, Señor, quítame esta máscara. Aquí donde el Señor, tú le dices, sácame este corazón de piedra, ponme en mí un corazón de carne, un corazón que ama, un corazón que perdona, no quiero ser más así, Señor, tú me conoces, díceselo al Señor, la sanación, la liberación, viene cuando tú reconoces la enfermedad, si no conoces la enfermedad, ¿de qué te vas a sanar el Señor? Necesitas tú pedirle, conocer esa enfermedad, y pedirle al Señor, Señor, dame esa gracia, perdóname ese pecado, ese mal que estoy haciendo, no estoy amando de corazón, y ¿por qué? Porque viene ya más atrás, Jesús, y lo viene a decir del Deuteronomio, no añada nada a lo que yo les ordeno, observen los mandamientos del Señor, lo decía justamente el Señor, a Moisés, Moisés habla en nombre de Dios, y el problema es que esta ley, a lo largo de los años, en la tradición, le fueron añadiendo ciertas cosas, en lo cual Jesús viene a purificar esas tradiciones, que no son la ley, que son cosas de los hombres, y en eso también nos debe ayudar a nosotros, y que a veces nos quejamos y decimos, uy, que esto no debería ser aquí, que esto no debería ser allá, que está aquí, que está allá, cuidado, no añadamos cosas, añadimos cosas a veces que están de más, seamos libres en esta relación del amor con Dios, respetemos la relación del otro con Dios, también en su amor, porque Dios quiere que practiquemos el mandamiento del amor, y aquí va entonces el Salmo, Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente, practica la justicia, el que dice la verdad de corazón, y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni agrave a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor, el que no se retracta de lo que curó aún, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así, nunca vacilará. La rectitud del corazón, rectitud del corazón, ahí es donde llegan los mandamientos, ahí es donde el Señor quiere tocar y convertir. Entonces, dirá la carta del apóstol Santiago, y con esto termino. La religiosidad pura y sin mancha, delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados. ¿Qué persona necesitada tengo a mi lado? A lo mejor no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque estoy en mí, en mí, en mí, en mí, yo, yo, yo y yo. Y eso pasaba cuando escriba y feliceo, estaban en ellos, yo, 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 yo. Y no miraban hacia afuera, no cumplían los mandamientos. Amor a Dios y amor al prójimo, salgamos, salgamos, veamos la necesidad de otro, ayudemos a otro. Si hay un comedor parroquial y no tiene voluntario, quiero ir a ayudar, ser voluntario de ese comedor, ayudar a los más pobres, salgamos de ti. Si quieres un corazón nuevo, un corazón de amor, pídeselo al Señor hoy día, pero ¿qué? para que ames a los demás. No te centres en ti, siéntate en el otro donde está Cristo presente. Amemos de corazón y amemos al prójimo también de corazón. Al Señor, todo honorito de gloria, por los siglos de los siglos. Amén.